Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El refuerzo para este torneo es un futbolista que ya conoces, que nos puedes platicar acerca de su incorporación. Y si estos refuerzos que están ilusionando a la afición, pues ponen un poquito más de compromiso en el equipo rumbo al próximo torneo. Como ayer lo comenté, Manu, es más de sobra hablar de lo que conozco a Meneses. La verdad que ha sido un jugador que hace diferencia en la posición que es donde él se desarrolla. Y que aparte me sabe jugar en diferentes posiciones. Entonces, que cuando estuvimos en León, se lo pedía y me lo hacía bien. Y bueno, creo que agradecer a la directiva, al consejo, a Francisco, a Toño, que están haciendo un gran esfuerzo por armar un equipo competitivo. Un equipo donde no tenemos el margen de error, es muy mínimo el que vamos a tener el torneo que viene. Creo que eso nos va a obligar a trabajar demasiado. Son jugadores que también aceptan los retos, son jugadores que quieren una nueva revancha que yo le llamo futbolística. Y bueno, ahora pensar un poco en las vacaciones de los muchachos que tienen hasta el día 29 de mayo y arrancar el 30 la pretemporada. Una pretemporada de bastantes días en Querétaro para que espero que ya los demás refuerzos que puedan venir estar completos para prepararnos muy bien porque tenemos que entregar muy buenas cuentas. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Francisco Arredondo de TUDN. Adelante, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas de mi parte. La primera, sobre lo que sucede con Ian González esta noche, la afición fue exigente. Quizás sea un termómetro de lo que la afición está exigiendo el equipo. Francisco, no amarras navajas, hermano. Nomás es una pregunta, es parte de la exigencia de la gente. ¿Quién más te falta todavía en cuanto a refuerzos? Eso no te los puedo decir. No faltan posiciones ahí, que te reitero, la directiva está haciendo un gran esfuerzo. Francisco, Toño, están al día a día, todos los días platicamos, todos los días vamos estructurando lo que pretendemos. Hay algunos jugadores que han jugado conmigo, otros que no, que me gustaría poderlos traer. ¿Por qué? Porque lo han hecho bien durante el torneo regular y no nomás el torneo regular. Estoy hablando de jugadores que han tenido casi en un año el 80% de los minutos jugados, que para mí eso es una gran referencia para poder tener un buen ritmo. y lo deían, bueno, pues, lastimosamente hoy no logra concretar, no sé si dos o tres jugadas que se pudieron haber terminado en gol. Pero, ¿y qué le puedo decir a la afición? Es un poco ese empado que tiene la afición, pero, y que, pues, a mí, digo, en lo personal, no me gusta que se metan con los jugadores, pero entiendo también todo lo que se desarrolla dentro de un campo de fútbol, donde tú quieres que tu equipo, creo que lo hemos hecho aceptable este partido, de poder haber ganado un 2-0 y estar más tranquilos en todo esto, pero, bueno, creo que también es consecuencia de lo que veníamos arrastrando de atrás. Ya es por completo olvidarnos de esto. Digo, creo que los muchachos tienen que aprovechar, como se los dije, bien las vacaciones, son pocas vacaciones, estás hablando de nueve a diez días nada más, y luego tenemos que arrancar con el compromiso y con la obligación que vamos a tener, y más en nuestra casa, en el torneo, el, el, para mí, quiero llamarlo, para mí, de rada revancha, porque no hemos hecho nada, las cosas bien el torneo anterior. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Adelante, Marcelino. Gracias, Nacho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sensación te deja el partido, el marco, el estadio lleno, todo esto que, que, que se armó con Toluca? Quizá no, no te había tocado vivir un ambiente así, eh, desde que llegaste, por la exigencia tal del, del torneo. Pero, ¿qué sensación te deja, qué impresión te deja, eh, eh, el desempeño de su equipo, el partido, y en general, eh, todo el marco que... ¿Qué me, qué me deja, Marcelino, el marco? Pues es, la vaca es espectacular. Saber que cuando las cosas te salen bien, cuando haces un gran torneo, que estás peleando los puestos de arriba, que estás luchando porque el equipo entra a una liguilla, después pelear a una final, pues te lo, se te viene a la mente ahorita ver el estadio lleno, la va a felicitar a la afición, ante, ante algo que no habíamos hecho nada bien, yo no esperaba que el estadio casi estuviera lleno, ¿por qué? Pues porque no, no hemos tenido un buen semestre, hemos, como se dice, pues vulgarmente lo voy a decir, y sé que no se puede, pero la re que te cagamos, y es como lo quiero comentar, pero hoy, hoy la verdad que es impresionante, es decir, cuando, si las cosas las hacemos bien el torneo que viene, yo creo que esto, la afición siempre se va a entregar al equipo, que quiere ver un equipo que, que juega bien el fútbol, que sea dinámico, que gana en casa, entonces pues puedes tener errores, puedes fallar, pero hoy me voy, la verdad, muy contento de ver un marco que en lo personal yo no lo había visto, a lo mejor me había tocado por ahí de, de rival, pero ya estando dentro de la casa, dentro de lo que significa para la, para la afición, el escudo de Terluca, significa mucho, pues la verdad que, yo creo que todos nos vamos con este marco tan bonito, espero que el torneo que viene, tenemos que dejar todo en la cancha para, para que esto se vuelva a vivir más seguido. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Arminia Fernández, de TV Azteca México, adelante Arminia. Nacho, buenas noches. Buenas noches. Si me permites hacer dos preguntas, la primera, por algo en especial, traes prácticamente puros jugadores de la Sub-18, Sub-20 a la banca para este partido, y la segunda, hoy, antes del partido, anuncia en su tercer fichaje, dos fichajes de la Liga MX, uno de la Liga Brasileña, ¿están todavía buscando fichajes fuera de México? Muchas gracias. Bueno, te contesto la segunda, fuera de México no. Volpi no se me hace un tipo que, que no conozca el fútbol mexicano, lo conoce bien, tuve la fortuna de dirigirlo en Querétaro, sé de su alcance, sé del profesionalismo que tiene, sé del liderazgo que tiene, eso, pues me hace pensar que no es de fuera, es que es un jugador que conoce bien la Liga, estamos, el plan que presentamos, tanto Francisco, Toño, como yo, era traer jugadores extranjeros que estuvieran dentro del mercado mexicano, porque, me podrías preguntar el por qué, bueno, todo extranjero que viene normalmente tiene un periodo de adaptación, y creo que ahorita no estamos mucho para los periodos de adaptación, sí podemos aceptar que pueda venir uno de fuera, que no conozca el fútbol mexicano, pero eso sería como nuestra última alternativa, estamos, te reitero, la directiva está trabajando mucho en ese aspecto, y luego lo otro, pues, miran, los traigo porque hemos trabajado mucho con ellos, no es de que ayer los cité y los traje, cuando los conozco a todos, durante las pretemporadas, o durante el torneo rural siempre los tengo cerca, porque son chicos que me gustan, que me gusta ayudar a los jóvenes, hacerlos entender que esa es una bonita profesión, que la respeta, que la quieran, que tengan pasión por ella, y yo, bueno, a Osby, a Osby, a, digo, ya ni te digo, deber, ¿no?, con esa personalidad que tiene, que muy pronto yo lo veré de titular, que me puedo jugar tanto de lateral como de central, y eso me queda tranquilo que la gran mayoría que hoy viste en la banca me llevará a la pretemporada. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Leonardo Villalpando, de TBC Deportes, adelante, Leonardo. Allá atrás es este, Nacho. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablábamos mucho de esta revancha deportiva, y hoy te veíamos con una intensidad tal vez diferente a la que en un partido amistoso se podría observar. ¿Cuál es el speech que se marca en el vestidor? ¿Cuál es el objetivo a lograr justamente la próxima temporada? ¿Y qué tanto se puede esperar con la paciencia, teniendo en cuenta que te están buscando los jugadores que estás deseando? Mira, Leonardo, simplemente no todos los días te aprendas a equipos tan importantes como hoy el Bayern Leverkusen, que es uno de los candidatos para jugar el Champions. Te emocionas, te dices, es la oportunidad también de que el equipo, a pesar de lo que habíamos hecho tan mal, disfrutarlo. Yo los vi sueltos, los vi jugando alegremente, hasta te comentaré un detalle por ahí del abanderado. Hay un momento, el que está de mi lado, ¿cómo se llama? Pablito, me dice, pero deberías jugar contra los alemanes, ¿cuál? También se arregla, que sí, tienes toda la razón. Pero bueno, yo creo que hoy el equipo aprovecha, ante un gran equipo que no viene completo también, tampoco hay que echar cuentes, ni mucho menos. Y después, mira, de lo de la paciencia que tiene la directiva conmigo, creo que me compromete más. Y me dices, ¿cuál es el espíritu? No, simplemente hoy no puedo hablar de un espíritu porque no tengo, todavía no están todos los que queremos que estén, tanto los jóvenes como los que podrán venir todavía. Pero creo que sí te puedo asegurar que los voy a comprometer a todos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho bien las cosas el torneo anterior. Entonces deben de entender que al escudo le tienen que tener un respeto. Y ese respeto no tenemos que ganar todos los días, sino lo que tenemos que ganar dentro de la cancha, cuando salgamos a jugar tanto de vistante como de local. Últimas tres preguntas. Saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado, de Marca Claro. Adelante, Adriana. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hablas de recuperar al equipo, de hacer de revancha, de también hacerles entender la ideología de respetar como tal el equipo que están defendiendo. Sí. Sé que hace rato te lo comentó mi compañero Paco, el tema de Ian, que también cae en una provocación de la afición, que bueno, tú lo acabas de decir, se da por la inercia de los malos resultados. Pero tú como entrenador también, ¿cómo hablar esos temas en el vestidor? Porque hasta cierto punto en la recta final fue un vestidor que se dañó por el tema de los malos resultados, insisto. Sí, mira, normalmente no me di cuenta de lo que por ahí me enteré en el vestuario. Después, normalmente todos salimos calientes de un partido. Me ha pasado cuando yo he entrado caliente, me termino discutiendo con jugadores. Ahora tengo que tener la tranquilidad. Después mañana, si lo puedo ver, hablaré un poco con él. Yo creo que al final siempre tenemos que tener respeto por una afición, por el escudo más que nada. Y bueno, eso siempre lo hablo, siempre se los exijo. El aficionado viene, paga un boleto y viene también a desahogarse, viene a ver que tu equipo juegue bien al fútbol y gane. Hoy, bueno, lastimosamente le tocó a Ian, ¿no? De que no ha podido ser certero aquí en casa, como lo fue en León que metió dos y ahora no pudo ser. Pero de eso quédate tranquila. Verás que si algo creo que tengo es el respeto a la profesión, el respeto a los escudos que me han permitido trabajar. O por ahí, alguna vez cuando las cosas no salieron bien, alguien de atrás me dice, es que tú no quieres a los colores. Puedo entender que no los quiera. Pero sí le tengo mucho respeto al fútbol, a los colores donde trabajo y siempre doy lo mejor de mí. Hay veces que me sale bien, hay veces que no me sale bien. Pero entiendo todo eso y te reitero, quédate tranquila, que eso se ha hablado y lo sé hablar fuerte en el vestuario. Saludamos a Abigail Parra de Medio Tiempo. Adelante, Abigail. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me gustaría igual dos preguntas rápido. La primera es, ¿qué tanto te puede servir este partido como un parteaguas para comenzar esa reconciliación con la afición? Por lo mismo que comentas, ¿no? De que no habías visto este ambiente. Cuando llega el Bayern, por ejemplo, en el camión, gritaban los aficionados, no nos vayan a aplastar y ese tipo de situaciones, ¿no? La primera y la segunda, el fútbol mexicano se está cortando por el tema del mundial, no solamente aquí en muchos países. ¿Cómo trabajar justamente estos lapsos de tiempos cortos para empezar un nuevo torneo y sobre todo por la carga de trabajo que se le vienen a los jugadores si en algún momento también llegas a tener seleccionados? Gracias. Mira, pues va a ser un buen tema que mañana me juntaré con el resto del cuerpo técnico para ponernos a ver porque por ahí ya nos pidieron a... Se me estarán yendo Jorge, Violante, se me estará yendo Baeza, Valver y Jan Meneses. Ya estoy hablando de cinco jugadores que se irán a sus selecciones. Eso no te creas, pues nos va a modificar lo que es la pretemporada. Hay un trabajo especial que se les da a ellos para no parar los diez días que van a tener de vacaciones, no los paren por completo para evitar lesiones si se van a selección o luego regresan para seguir la pretemporada con nosotros. Entonces, esa parte, digo, mañana la terminamos de cerrar bien para poder planificar lo que pretendemos, ¿no? Después me hablas de los espacios cortos que va a haber, por eso son tan pocas vacaciones los diez días que normalmente tenemos que darles. Después tenemos cinco semanas de pretemporada para prepararnos muy bien y arrancar el día primero el torneo, un torneo que hoy se vuelve mucho más corto, donde tenemos que empezar a sacar puntos desde el inicio. Y entonces, pero va a contar mucho y espero que ya en la pretemporada tenga todos juntos, independientemente de la gente que se va a selección, pero que estemos muy claros en la idea que vamos a pretender. Por eso la intención de irnos casi diez días a Querétaro para hacer una buena pretemporada. Última pregunta de tu lado izquierdo, Nacho, está Jesús Humberto López de ESPN. Adelante, Jesús. Nacho, ¿cómo estás? Sí, Jesús, buenas noches. Un gusto saludarte. Nacho, pues felicidades porque no cualquiera se enfrenta a un equipo que va a disputar la próxima edición de la Champions League, que bueno, no acaba ni siquiera esta campaña, pero es un honor para el Toluca y además ganarle, que a pesar de los pesares, pocas horas después de su último partido frente al Fribe, etcétera, pero enfrentar a un rival de peso, de nivel, inicia el periodo de reconstrucción del Deportivo Toluca. Y una de las preguntas que yo te quería hacer desde varias semanas atrás era respecto a lo que tú mismo decías, de que no lograbas que tus futbolistas, que tus jugadores entendieran tu idea. Dentro de este periodo de reconstrucción que ha arrancado hoy, me imagino que ha arrancado hoy, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuál va a ser la base? ¿Cuál va a ser justamente los cimientos bajo los cuales vas a lograr que ahora sí, por fin, tus futbolistas, los que se queden y los que vengan, te entiendan y logren este proyecto? Mira, yo creo que lleva una ventaja ahora. No vengo como el torneo pasado, donde vas acomodando las piezas y vas viendo piezas que te pueden funcionar de una forma u otra o no. Hoy ya tengo una base. Esa base me la van a venir a completar gente que ha trabajado conmigo, que conoce mi forma de trabajar, que conoce cómo entreno, la exigencia que tengo en los entrenamientos y la movilidad a través de la posición de la pelota, que lo genero, pero a través de los entrenamientos. Creo que hoy, mal te diría que voy a empezar a ser uno. El compromiso crece. Me siento con la capacidad de revertir todo esto. Al final, acepto que fracasé en el primer torneo. Y yo sí voy a hablar más de que en los primeros torneos, parece que en los equipos que yo no la tengo tan bien como yo quisiera, pero sí vas a ver un equipo más dinámico. Vamos a tener que saber, y mira que me gustó mucho hablar con Gerardo, el entrenador del Bayern, que platicé ayer con él, cómo poder hacer mejores transiciones, más rápidas como él las ejecuta. Me dio alguna idea más o menos cómo poder hacerlo y agradecérselo porque eso me ayuda a mí crecer como entrenador. Y simplemente a través del entrenamiento con la gente, digo que de base con la gente que va a venir, pues hacer un equipo competitivo. Tú sabes que a mí en lo personal me gusta siempre, a través de la posición de la pelota, dominar al adversario, pero también tengo que tener alternativas para poder atacar de repente en espacios más claros, más rápidos, ser más ofensivo de lo que normalmente soy en lo que es la posición de la pelota y lo mejorar defensivamente, pero muchísimo. Muchísimo porque de verdad nunca me había medido treinta y cuatro goles. Y por ahí me dicen, es que es el más defensivo, pues ya veo que no fui tan defensivo ahora, ¿no? Simplemente no logramos ser un equipo equilibrado, es la verdad, que tanto cometíamos errores como tanto adelante como atrás, y hoy sí me comprometo a que verán la cara de otro Toluca, diferente a lo que vieron el torneo anterior. Perdón, Nacho. Gracias. Perdón, una última pregunta, es que no la di a... Hola, Nacho, buenas noches. Hola, Gabriel Avangel. Decías hace unas semanas que después de este partido que prácticamente marcaba pues el fin del torneo para el plantel, que ya tenías en la lista de las bajas, ya la tienes integrada, tomando en cuenta que el día de hoy pues ya no contaste con algunos elementos como Oscar Banegas, como Brian, sobre lo que vimos el día de hoy de tu equipo que planteaste, sobre eso estarán definidas tus bajas. Mira, tú sabes que en el fútbol hoy te digo una cosa y mañana te salgo, ¿qué crees? Uri de baja a fulano y a perengano, así es, qué ole, pues no me habías dicho que ya la plantilla de ser a la base. En el fútbol hoy tú sabes, luego hay cupos que tienes que hacer del lado de un jugador, no tanto por la parte futbolística, hay cupos que tú necesitamos todavía dentro de lo que es el armado que estamos haciendo del equipo. No me puedo alentar y no puedo decirte, pues fíjate que me falta una posición y voy a dar de baja esto o falta esto. No, todos los días estoy con Toño armado, borramos, ponemos, quitamos, volvemos a poner, ni ver las alternativas que se nos va dando el mercado. Eso no es un mercado fácil ahora el fútbol mexicano. Hoy hay difícilmente, hay truques, o compras o vendes y esa parte te complica, ¿no? Ahora también tenemos un problema, pero son 10 extranjeros y no hay, no hay cómo, digo, no poder ocupar esos espacios. Hoy están tres que sabes que están, están fuera y llevamos dos, dos, tres por dos, tenemos una, tenemos que aceptar bien cuál es la que nos puede, nos puede funcionar, qué es lo de lo que estamos buscando y después te digo, qué más quisiera decirte que estos son y no puede haber algo más, o sea, me tengo que esperar, hay jugadores que me interesan que están en liguilla y no podemos, no podemos menearnos, esperarnos, pero que sí puede haber dos integraciones más, pues podría ser que sí, pero no, y también tanto como de la parte de los extranjeros como parte de mexicanos que estoy buscando para también tener una, una banca con recambios y una base de mexicanos que nos permita ir armando el equipo con gente joven, con la gente joven que también tengo que hoy ves en la banca y que vamos, vamos dándoles un lugar en el día de mañana en el primer equipo. Gracias, muchas gracias. Ignacio Mourinho.